La damos al hogar de nuestra gran amiga Gisela Cacetena, la saludamos ahora a un avance pequeño porque después se viene Freddy Alminón con la cocina también. Gisela Cacetay, querida, ¿cómo estás? ¿Te extrañamos? Buen día, Gisela Cacetay, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos y qué gusto. Bueno, estoy con ustedes desde las 5.45 más o menos que lo estoy disfrutando. A las 5 y media empieza el programa, Cacetay. ¿Qué? A las 5 y media empieza el programa. Bueno, se dice que no hay cómo darle el gusto a este Aníbal. Mañana es tu cumpleaños, relajate que te estás poniendo viejo y te vas a arrugar todo, Aníbal. Sí, Cacetay, antes de ir a tu avance, ¿qué es eso que tenés detrás de ese decorado en negro? ¿Un vestido o qué onda? ¿Un vestido? ¿Ese era tu vestido? No, esto se llama macramé. Macramé es una técnica muy linda, muy interesante. No la hago yo. No, claro. No tengo esa capacidad. Es algo interesante. Que después les voy a contar de qué se trata, ¿sí? No, es su vestido. ¿Cómo me ha colgado vestido mío ahí? No, pensé que tenías un vestido, tipo, no sé. ¿Qué tiene eso, San? Las mujeres tienen muchos vestidos, generalmente. A ver, me parece que tenés muchas plantas. Eso sí, Gisela es una fiel amante de lo verde. Y me encanta eso. ¿Y qué? ¿Esos son cartuchos de petardos? ¿Qué es lo que tiene Gisela en su casa? Estoy por dinamitar todo. ¿Eh? No, 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 no. No estoy por hacer explotar mi casa. Son rollos de papel que voy reciclando para ir haciendo manualidades. De las cuales les voy a hablar después. Esto es una larga vista, por ejemplo. Ahora sé dónde fue el papel del... Después les voy a poner un texto. Hablando de plantas, y tiene razón Chiche, soy un amante de las plantas y acá ven. Sí. Estoy tomando mate, acá he charlado. ¿Le podés regalar eso mañana por mi cumple? ¿Le podés regalar eso mañana por mi cumple? Es una hora que quiero hablar con ustedes, no me dan bolilla. Y bueno, hablo, estoy acá con las plantas. ¿Te está pecheando planta Aníbal como regaló de cumpleaños, Gisela? ¿Aníbal quiere plantas? Le mandé muchísimo. ¿Quiere? Regalale uno de los que tenés, de las plantas que tenés. Gisela le habla a sus plantas, le riega. Una coca de dama le voy a llevar. Después le llevo una coca de dama. Bueno, le voy a mostrar solamente una cosita. Sí. Fideos. Pero no voy a cocinar, sino que voy a hacer algunas actividades para los chicos. Sí, no le vayas a robar. No le robes el bloque a Freddy que está a punto de cocinar él también, ¿eh? No, por eso, por eso. No le voy a robar a Freddy su bloque. Voy a dejar que él cocine un poco, que haga la previa. Y después vuelven conmigo para ver qué surge en la mañana. Ay, perdón, la marca, perdón. Después vemos qué surge desde acá, desde mi casa. ¿Les parece? Perfecto, que a usted te encanta. Un mesote, no me va. Dice, hoy no hay declaraciones fuertes de Juani. Dejamos para la próxima entrada. Para la próxima entrada, Cacetay. Le dije que duerma un ratito más, que el tío Chiche ahora está... Va a hablar como mano más, porque si no, me compromete ese niño, me compromete. Ayer apareció en cuentas de Instagram las declaraciones fuertes de Juani. Fuertes declaraciones de Juani. Bueno, ese almirón ayer que se hizo pelota, ¿eh? Tiró el termo para cualquier lado ante la caída. Va a zafarlo. Porque acá estamos teniendo un archivo de caídas tremendo, ¿eh? Todos ya estamos colaborando. Falta caerte vos, Aníbal. Todos se están cayendo. Sí. Vos y Yanni. Sí. Bueno, a ver quién está atrás nuestro. Una de las que cayó en algún momento estrepitosamente también en este set de televisión. Y está acompañado del protagonista, el nuevo líder de redes sociales, Tiemla Yaka, ¿eh? Porque se viene Juani ahora con todo en las redes sociales, con los videos finales y sus declaraciones de ayer. Con sus declaraciones indiscretas. Dice, te escuchamos. Hola, Juani. Hola. ¡Eh! Mira, Ana, ¿qué mita ahí más linda? La mano. ¿Te estamos llamando, qué? ¿De la tele? Sí, de la tele te estamos llamando. No. Me entendí cualquier cosa. ¿Qué es la pregunta? Decímelo. ¿Ustedes no lavaron la mano? Ah, sí, no lavamos la mano. Sí, sí, sí. Juani nos lavamos. Siempre. Sí, sí. Alcohol en gel, jaboncito, todo completo. ¿Qué osito? No va a agarrar la coronavirus. Si no te vas a agarrar coronavirus. Ah, tú si no te vas a agarrar coronavirus, ¿cierto? Tierra, siganle el consejo. Hay que estar atento, hay que lavarte las manos, tío. Hay que lavarte las manos. Ahí está. Juani, vos te lavas mucho las manos, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Así, tío. Sí, sí, sí. Lo sentimos ahí. Totalmente. El chico me encanta cómo habla porque habla y pone los labios así, pone los labios. Ah, le quiere hablar algo más, dice. Cuidado. A ver, cuidado. ¿Sabes qué? Los dinosaurios se extinguieron por mucho a los niños meteoritos. ¿Eh? ¿Qué pasó? Subtítulos, la mamá, por favor. Decile fuerte, mi amor. Meteorito vino y se extinguieron los dinosaurios. Ah, vino un meteorito y se extinguieron los dinosaurios. Señores, noticia principal en la mañana de cada día. No sabía. No sabía. Cayó un meteorito y se extinguieron todos los dinosaurios. No, un meteorito se extinguieron porque cayó un meteorito, te está diciendo. Ah, sí, sí, sí. Entendimos, entendimos, entendimos. Tío Chiche, escucha cada vez menos, ¿eh? Así que, teneme paciencia, Juani. Tío Chiche, espera un rato para tener hijos, por favor, porque escucha cualquier cosa legalmente. Bueno, mientras Juani va a pintar un ratito acá, yo le quiero pasar algunos ratitos porque ayer justamente nos escribían un par de mamis diciendo de que, bueno, que les viene muy bien algunas recomendaciones de juegos y demás. Y hace un tiempo que me volví bastante fanática ya que no pudo salir. Y aparte que el Sohué golpea la puerta de todos, ¿verdad? Sí. Entonces, no se pueden estar comprando de repente los juguetes que por ahí, antes las mamás hacíamos un sacrificio por comprarles. Entonces, volvimos al recurso de fabricar los propios juguetes. Por ejemplo, Juani tiene dos años, nueve meses y muchas mamás también dicen, ¿cómo hacés para que hable tanto y todo eso? Ahora, entonces, bueno, desde chiquitito ir motivándolos con colores, con formas, con ruidos, con todo lo que pueda haber en el entorno, no más bien, sin salirse de lo normal y de la vida cotidiana. Pero yo había comenzado cuando él era chiquitito jugando con esta tabla que tiene formas, colores y que combina un montón de cositas, ¿no? No hace falta comprar esto si no podés comprar, no hay problema. Podés fabricar en casa porque esto es una tabla que el niño va ubicando nomás en su lugar la forma y que podés tratar después del tema de los colores. Pero vos podés hacer esto mismo, esto es gentileza de la guardería de Juani, ¿verdad? Especifico y aclaro, no es mi manualidad, es la manualidad que me enviaron de la guardia de Juani. Entonces vos le das este cuadrito que tiene las formas y después le vas dando que vaya colocando, ¿verdad? Sobre las mismas formas, identificando y así pueden ir jugando ellos a esto. Y ayer a la noche estaba medio escasa de ideas y por suerte en Instagram, hoy por hoy existen tantas cosas que encontré esta nueva opción que es la de trabajar con algunas herramientas que hay en casa. Esto es un colador, como bien saben, no sé, Chichichan y Alientifican esto, ¿verdad? Por supuesto, un colador. Claro. Bueno. Y algunos videos, que también leí comentarios que decían, la gente se está de repente reinventando para comer y vos estás usando los videos. Estos videos se reciclan, no es que yo agarro, juega todo y tiro. Esto va a la olla después, porque como bien sabemos, una vez que esto recibe calor, ya entra dentro de los productos que no sufrieron ninguna contaminación, por decirlo así, ¿verdad? Claro. Entonces, el trabajo de Juan Ignacio es colocar dentro de los agujeritos, ¿verdad? Y espera que voy a bajar un chiquitito la cámara, como para que ustedes vayan notando. El trabajo es este, ¿verdad? Mamá, mira. Mamá, mira. También van desarrollando de ella. Mamá, mira. A ver, hijo, espérame que estoy haciendo las... No, 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 no. ¡Dicela! ¡Dicela! Esperame, hijo. No, este es mi momento. Esperame, hijo. Juan y Juan y está ahí tratando, mami, mami, mami. No, no, no. Lo que pasa es que este minuto con ustedes, dos mami, tres mami. Cuando nos está al aire, son ocho mil mami por segundo. Mami, 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 mami. Entonces, para mí es normal escuchar un mami. Ustedes por ahí, hay que le hagan caso. Las mami pierden. Y lo último que les muestro, y después otro día podemos seguir con más ideas, si quieren las mami, es esto que ven acá atrás, que Aníbal pensó que eran petardos, que yo ya había conocido. No, 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 no. Era pirotécnica, así, amante de la pirotécnica. Ahí está. Ahí está, el dibujo de Juani. Mostrale, mostrale, mostrale. A ver, Juani, mostrá ahí, mostrá ahí. ¡Uh! Muy bien. Es un artista. ¿Quién es el tío Freddy? Ahí está el arte de Juani. Les quiero terminar de mostrar esta idea, porque si no después François me dice, te colgás hablando con Chiche y con Aníbal y no me enseñaste nada, me dice François después, ¿verdad? Espérame que... A ver, a ver, a ver. A ver, Juan. Vamos a mostrar. Queremos aprender, queremos aprender. Decíle al tío Chiche qué es esto. Decíle al tío Chiche qué es... ¿No querés? Bueno. No, quiero ponerlo. ¿Quiere ponerlo fideo? Bueno, ponelo fideo. Estos son conos de... Los rollos de papel higiénico y los rollos de servilletas que tienen en la cocina, ¿verdad? Con ayuda de una tijera, de repente ustedes le cortan la parte de arriba, como es el caso de este cono, este rollo que está acá. Y con alguna cinta que tengan, algún tipo de pegamento, van colocando diferentes formas, haciendo una especie de canaleta, ¿verdad? Y después, pelotitas... Esta no sé por qué se me salió del guache. No sé dónde era que estaba tres horas armando y ahora ya no me acuerdo cómo... A ver. Ustedes, después le ponen a los chicos pelotitas de colores. Tienen que estar a la altura de los chicos, los colores. Yo puse acá... Ahora entendemos. Pobre Juani. Sí, Juani tiene que trepar para jugar eso. ¡Muy malo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí va! ¡Mamá! ¡Y si puede ser! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Puedo jugar! ¡Mamá, mi turno! ¡Mamá, mi turno! ¡Mamá! ¡Mamá! Es el caso de la mamá que ella nomás juega y no le... ¡Anda aceptante mi hijo, hace tarea, Leidy! ¡Qué pecado! ¡Qué pecado! ¡Poco serio nuestro bloque de manualidades, chicos! Cuando se hace, no se puede. Bueno, está bien. Vos hay que... Entonces, ¿cuántos rollos necesitamos en este caso para poder armar eso? Ponemos una estructura larga de varios caños. Vos lo dejás con separación, Gise, pero puedo hacerlo unido también. Sí, puedo hacerlo unido. Lo que pasa es que si estás separadito es más divertido porque ellos ven pasar la pelota y tipo, ¡Uy! ¡Qué gusto que da! ¿Verdad? En cambio, si le haces todo unido, yo le metí autitos y todo adentro, solo que ahora si hago eso es como que voy a tardar un poquito más. Sí. Ustedes todos los días pueden mejorar las canaletas, como le digo yo, y las pueden pintar también. Solo que, bueno, yo no soy tan buena haciendo esas cosas, entonces dije, bueno, yo le pongo así nomás, después Juan y en otro momento va a pintar y va a hacer todo como corresponde. Bueno, fantástico. Gise, me encanta, ¿eh? Porque estás en el rol de madre, de conductora, de hacer estas manualidades y poder presentarnos en la mañana de cada día estas opciones que son muy válidas, ¿eh? Porque son elementos que uno tiene en la casa en esta cuarentena y que puede llevar a cabo con los chicos para que puedan jugar y para que puedan divertirse. Ahora, esperemos que eso ya esté a nivel escala y tamaño y altura de Juani. No, esto todo se adapta a Juani, solo que ahora para presentarles a ustedes, que ustedes lo puedan ver bien, lo puse más arriba porque tenía que estar todo dentro de mi ambiente porque estoy haciendo el contacto vía Skype con las compu, entonces no me iba a poder movilizar tanto por eso, nada más, tío Chiche, no seas malo. No, para nada. Besote enorme, Gise, te extrañamos un montón, un saludo grande a Juani, que ya es un gran integrante en la mañana de cada día y gracias por estar. Y mañana nos encontramos nuevamente vía Skype. Dale, mañana vamos a cantarle que lo cumpla feliz al tío Aníbal desde acá. Muy bien, muy bien, me gusta eso. Besote enorme para Gise, para Juani, compartiendo con nosotros. Bueno, tenemos una entrevista telefónica, Aníbal. Sí, saluda a los tíos. Le saludamos a ellos y le saludamos para darle la bienvenida.